El canciller Marcelo Ebrard fue encomendado a una labor que parece más de película. Hacer hasta lo imposible para cumplir una misión que parecería, pues a grandes rasgos, hasta suicida. Rescatar al soldado Cienfuegos. Si el canciller Marcelo Ebrard Casabón protagoniza otra misión de rescate, esta vez no es para conseguir pipas de gas, no, no, no. Esta vez tampoco es para salvar a algún autoritario líder sudamericano en misión tipo te pide un Uber, Evo. No, no, no. Ni conseguir tampoco la vacuna que salve, no sé si al mundo, pero tal vez la estrategia de salud en México, ¿no? ¿Qué creen? Ahora esta misión, justo esta misión, fue traerle al gobierno federal al general Cienfuegos. Así es, con la esperanza de pues ya no nos vayamos a quemar más con ese tema. ¿Sabes qué? Estados Unidos, córtale por ahí, por favor. Rescatando a soldados Cienfuegos, señoras y señores, un peliculón que ni epigmenio. La tarde de ayer, por medio de un comunicado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que solicitó retirarle, retirarle los cargos de narcotráfico y lavado de dinero al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, para que él pudiera ser investigado en México, ¿sí? ¿No lo creen? Vamos a ver la imagen, así lo pone el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿no? Ahí está el John Statement. Si me ponen la otra imagen, porque aquí no sabemos, porque también aquí se habla español. Pónganse la siguiente mientras... Venga. Bueno, pues ahí básicamente, declaración conjunta del Fiscal General de la República, Alejandro Herzmanero, y el Fiscal General de los Estados Unidos. Si ustedes vieron diferencia, es porque ya llegó la Fiscalía General a decir que era conjunto, cuando salió primero el Departamento de Justicia a tirar este mismo rollo. Pues ahí lo tienen. Así va, ¿no? En el texto conjunto, la Fiscalía General de la República, pues explicó que el gobierno de Estados Unidos ahora sí colaboraría con las investigaciones de las autoridades mexicanas. Un acto, pues, curioso, María José, porque recordarás que ni siquiera le dijeron a Guabá cuando trataron de apagar esa fogata llamada Cienfuegos en Los Ángeles al detenerlo. No, y a ver, un momento, o sea, porque yo creo que este tema se está volviendo muy difícil para los Ackermans y para todos aquellos que buscan una explicación directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Justo en ese momento, muchos de los que se han aventado de verdad saltos triples mortales no daban crédito en que ahora tendrían que cambiar justamente, pues, estas maromas sobre el tema. Fue el propio canciller, Marcelo Obrard, el que confirmó la veracidad de esta información. Yo creo que bastante limitada, ¿no? Ya en conferencia de prensa ayer y en la mañana de hoy, Marcelo Obrard dio cuenta de todo lo que tuvo que hacer el gobierno mexicano para que este infierno, el que vivía Cienfuegos, pues, no se quedara como candil de la calle, sino que fuera luminaria de la casa. El canciller nos recordó, por ejemplo, que el gobierno de México no tuvo información oficial sobre la investigación hacia Cienfuegos y menos que sabían sobre su presunta aprehensión. Cienfuegos también expresó claramente que el descontento de México ante las autoridades de Estados Unidos e incluso habló con el fiscal general William Barr, el fiscal del aún presidente Donald Trump, aunque él no quiere aceptar que perdió, ante las faltas de confianza y cooperación entre Estados Unidos y el gobierno mexicano. Esto significa que usaron todas las cartas diplomáticas para traer a Cienfuegos a México. Mira, y justamente el argumento para poner sobre la mesa, ¿no? O sea, todo esto, oigan, no cooperaron, oigan, no nos dijeron, oigan, ¿qué les pasa? Pues fue parte, ¿no?, de lo que se puso sobre la mesa que pone Marcelo Obrard. Una muy sutil práctica diplomática nos la explica el propio canciller. Mira nada más. En esencia, la cuestión aquí es, si vamos a mantener la cooperación entre los dos países, entonces tiene que respetarse el ámbito de la jurisdicción mexicana. Si tú tienes elementos contra un alto funcionario, aunque haya sido de otra administración, pues los acuerdos vigentes dicen que me los tienes que compartir. Por consiguiente, y esto es lo que se diálogo, lo que te estamos solicitando es que ustedes tomen la decisión correspondiente. Sus manos están, pero no se pueden tener las dos. No puedes tener una cooperación cercana con todas las instituciones de México y al mismo tiempo hacer esto. Hay que escoger lo que ustedes decidan. En términos de México, no aceptamos, no nos parece correcto lo que se está diciendo. Pues mira, así por las buenas, pues tú dirás, así es como se la pone Marcelo Obrard al gobierno de Estados Unidos. Bueno, gracias que de esa manera, por las buenas, por la diplomática, 740 páginas de la investigación de la DEA pasaron a ser parte de los archivos que tendrá que revisar la Fiscalía General de la República si es que quiere poner las manos encima del general Cienfuegos. Ellos tienen acceso desde la semana pasada, María José. Entonces, pues si es expedito este asunto de devolver a Cienfuegos al país, pues va a regresar y la Fiscalía seguramente no va a tener herramientas para hacer una orden de aprehensión. O tal vez sí, si leen muy rápido, pero me va a quedar un poco de duda. Es que, a ver, hay muchas dudas y realmente con esta información no las están respondiendo. Aquí aplica verdaderamente el argumento de la cooperación y la defensa de la soberanía nacional que tanto ha dicho esta administración. A ver, si los delitos por los que se acusó involucran a miembros, incluso que hoy podrían estar en las Fuerzas Armadas mexicanas. Esto es una decisión diplomática bastante arriesgada. Oigan, para que Estados Unidos haya decidido, esto es porque realmente hicieron una maniobra diplomática, pero no sé si utilizarlo para traer a Cienfuegos sea la solución de usar ese poder, el poder que pues tendrá México. Y después, otra cosa, ahorita, especialmente bajo la coyuntura a nivel nacional que se encuentra Estados Unidos, este tipo de decisiones pesan bastante. Yo no quiero formar parte de este círculo de especulación diciendo que está el negarse de haber aceptado los resultados electorales de Estados Unidos por parte del presidente tengan algo que ver con la relación de William Barr y el propio Donald Trump. Lo que sí es que quisiera ver, e incluso, como no quiero formar parte del chisme ahorita nacional, quiero ver las próximas semanas e incluso meses, si vale la pena darle el beneficio a la 4T sobre la rendición de cuentas y la transparencia en el caso de Salvador Cienfuegos. Si no, va a ser muy lamentable y va a hablar mucho sobre la cercanía que tiene el presidente Andrés Manuel con las Fuerzas Armadas. Lo hemos platicado cada vez que se le ocurre un proyecto de infraestructura en su administración. Decide darle más y más y más poder a este sector, ¿no? Bueno, y sin duda, María José, pero a ver, a mí también me quedan muchas dudas sobre por qué confiar ahora y no antes en el gobierno mexicano. Justamente con respecto a este tema, con respecto al tema de Salvador Cienfuegos, pues básicamente mucho se ha dicho y la falta de claridad. Pero regresando justamente a esto, pues es importante mencionar que justo y lo mencionábamos en el corte, Salvador Cienfuegos no está siendo extraditado a este país, ¿ok? Creo que con eso, ¿no? Pero justamente para apagar el incendio al interior de México les contábamos sobre la solicitud de liberarle los cargos en Estados Unidos en la corte neoyorquina y luego que él quede como hombre libre, ¿no? Pues este impedimento del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue revisado a las 10 de la mañana, pero la jueza Carol Bigley, quien lleva el caso en esta corte de Nueva York, ella concedió que se desechen los cargos a pesar de que hubo bastantes reacciones del otro lado del río Bravo, ¿cierto? Sí, mira, la reacción fue mucha. Primero, aquí estábamos dando por hecho que iba a ocurrir allá, allá la jueza Bigley pues termina diciendo, bueno, ¿y de quién viene la...? Y esto se consultó en las altas cúpulas, sí, señora, viene del fiscal William Barr. Bueno, pues ella concedió que se desechen los cargos, ¿qué otra cosa podía hacer para que pueda ser investigado Salvador Cienfuegos y en su caso procesado a México, ¿no? Así que el general, en dado caso, en estas horas, en estos días, pues será escoldado del Centro Metropolitano de Detención en Nueva York por alguaciles hasta territorio mexicano, aún por definir, donde sería recibido por la Fiscalía General de la República. Y ahí volvemos a este asunto, ojo, el estatus de Cienfuegos sería ciudadano mexicano sin cargos en Estados Unidos. No es extradición, no hay orden de aprehensión, que se sepa, ¿eh? Porque al final, de parte de la Fiscalía General de la República, desde 16 de octubre, que no sabían que todos los agarraron, pues digamos que con los calzones abajo, pues no ha ocurrido realmente nada, no hemos sabido, no se nos ha comunicado. Y, pues ahora nos enteramos que apenas hace una semana, pues tienen en su conocimiento, en su poder, pues documentos de la investigación realizada en Estados Unidos, ¿no? Así es. La Fiscalía General de la República, lo comentábamos hace unos momentos, tiene 740 páginas de investigación. Así que una recomendación es que ponernos a leerlas, ¿no? Para no vayan a hacer algunos asos, o simplemente nos demuestren que el objetivo no era buscar transparencia, ni tampoco justicia. ¿Cómo crees? Bueno, a ver, así que como tal, el militar en retiro va a llegar en libertad a tierras mexicanas. Ojalá que no lo dejen ir al baño, porque de verdad, o lo dejen ir solito a la tienda, porque de verdad, pues en una de esas, se nos pele ya desde una cuenta de Twitter, pues nos dice que está, este, pues en algún otro país que no es Estados Unidos. Pero bueno, el detalle es que si se confirma, bueno, ya ha confirmado el traslado en cuestión de horas o días, pues difícilmente la Fiscalía tendría una investigación preparada. Porque miren, se ha dado a entender, pues de parte sobre todo de Marcelo Ebrard, y en las mañaneras, no hemos tenido el canal directo de la Fiscalía, pues ellos como tal no tienen nada. Entonces aquí el asunto es, pues allá ya confían, Estados Unidos milagrosamente ya confía en nosotros, al menos esta es la versión. No, que no hay un favor político, pero podemos confiarnos mexicanos en la autónoma Fiscalía General de la República, y en su titular, a quien, pues por cierto, no hemos visto desde inicios de la pandemia, pues no lo sé, ¿no? Pero mira, y nada más déjame continuar. Y ya sabemos, muchos ya saben, vamos a empezar a sacar estas teorías de conspiración, María José. No, que si esto es un jugoso regalo de Donald Trump, que si esto es un pacto de impunidad, y ¿saben qué? Nos cierra el hocico el canciller multiusos, Marcelo Ebrard, al decirnos que esto no pasa así, señores. No, misiela, en su jurisdicción. No, vamos a ver el video. Es muy difícil, por no decir casi imposible, llevar a cabo una lucha eficaz en contra del crimen. Es, por lo tanto, una decisión que reconocemos positivamente, y que debe dar lugar a que la cooperación que hemos tenido, se mantenga sobre la base, como he dicho, de respeto a la soberanía, y por lo tanto, a la jurisdicción mexicana, si hay delitos cometidos, que esto ya estará a cargo de la Fiscalía General, investigarlo, sustanciarlo, y sustentarlo, en su caso, pues deben ser quienes resulten responsables, procesados, ante la autoridad mexicana, y presentados ante la justicia mexicana, de acuerdo a las leyes mexicanas. Por lo tanto, y hasta aquí este informe, señalo que el día de hoy, estaremos muy atentos al desarrollo de esta audiencia, a lo que acuerde la jueza, de acuerdo a sus atribuciones en Estados Unidos, y de confirmarse lo que he expuesto, y accederse por parte de la jueza, la solicitud que hace la Fiscalía General de los Estados Unidos, y el Departamento de Justicia en particular, pues estaremos atentos para el traslado del General Cienfuegos a nuestro país, y desde luego ya estará a cargo de la Fiscalía General de la República, el recibirle, y todos los pasos legales subsecuentes. Muchas gracias. Bueno, que no va a haber impunidad, es la parte final que nos dice, en este momento de la mañanera, y María José, a ver, yo te quiero preguntar, yo entiendo, vamos a darle, obviamente el beneficio de la duda, de que no va a haber impunidad, pero yo tengo una duda, ¿cuánto habrá movido, el gobierno de México, para hacer posible esta decisión, para echar atrás todo, todo un tema con la DEA completamente, y para que esto, pues lo tengamos, digamos, en la cuerda floja, porque al final, pues no hay nada seguro, ¿cuánto movió el gobierno María José? Yo creo que bastante, realmente utilizaron el músculo diplomático, para llegar a este acuerdo con William Barr, sobre todo, justamente, y no voy a dejar a un lado, la coyuntura que está viviendo Estados Unidos, en todos los sentidos, tras las elecciones, la pregunta es, si realmente se va a hacer justicia, si hay algo que hacer justicia, yo no voy a demonitar, el simple hecho, de que haya sido detenido, el extitular de la Sedena, en California, es algo que sí, se tiene que aclarar en México, porque realmente, no sabemos, quiénes más, pueden estar involucrados, en este país, no sabemos, no sabemos si tampoco, es una presión, incluso de las Fuerzas Armadas, con el mismo gobierno, de Andrés Manuel, y creo que básicamente, también, es una de las razones, por las cuales, ponen al canciller, a dar este tipo, de explicaciones, que las debería de dar, el presidente, porque el presidente, si algo ha hecho, es darle constantemente, más y más poder, a las Fuerzas Armadas, Salvador Cienfuegos, es un elemento, o era un eslabón, muy importante, para este organismo, entonces, este poder, yo tengo muchas dudas, yo creo, que, pues, un favor nos podremos hacer, si nos esperamos, realmente, si hay una claridad, por parte de la Fiscalía, o si tenemos, esta historia, de nunca acabar en México, como lo hemos tenido, tantas veces. Bueno, y es que justo ahí, está el tema, ya el asunto, no es ver si Emilio Lozoya, este, reencarna, en Salvador Cienfuegos, creo que el asunto, ahora va a ser, señores, en la 4T, Fiscalía General de la República, trabajen juntos, carajo, porque al final, al final, todo este tema, es una gran oportunidad, a la 4T, se le presentan oportunidades, y oportunidades, y oportunidades, y ya falta que las aprovechemos, ya dejaron pasar por ahí, un ovidio, dejaron pasar, este, oportunidades, quizás, este, para una transición de gobierno, con Estados Unidos, no deberían dejar pasar, el hecho, de que como con Emilio Lozoya, esto podría ser, un antes y un después, en la justicia mexicana, entonces, pues en la medida, en la que empiecen a hacer, sus cuatroterías, en la medida, en la que se les empiece a olvidar, que digan, bueno, pues ahí vamos viendo, ay, la fiscalía es autónoma, pero siempre no, pero vamos a ver cómo funciona, si se empiezan a hacer bolas, como la vez pasada, con Emilio Lozoya, no vamos a llegar a ningún lugar, María José.